Soy el ingeniero Ricardo Velarde, responsable de la línea de transmisión de potencia en la empresa Marco Peruana. Bueno, Marco Peruana es una empresa que tiene en Perú cerca de 50 años, dando soluciones en los temas de hidráulica, lubricación, transmisión de potencia y temas afines. Bueno, y el día de hoy hemos presentado una innovación en acoplamientos partidos Vulcan, aplicados para transmisiones mecánicas en fajas transportadoras. Cualquier consulta estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias.